¿Qué tal a todos? Hoy te traigo una presentación con un tema muy especial, la Pascua. Muy bien, vamos a iniciar con el vocabulario dedicado a la Pascua. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. La Pascua, la Pascua. Vacaciones de Semana Santa, vacaciones de Semana Santa. Pentecostés, pentecostés. Chocolate, chocolate. La Resurrección, la Resurrección. El Conejito de Pascua. El Conejito de Pascua. Los Huevos de Pascua. Los Huevos de Pascua. La Búsqueda de los Huevos de Pascua. La Búsqueda de los Huevos de Pascua. Vacaciones de Semana Santa. Vacaciones de Semana Santa. La Misa de Pascua. La Misa de Pascua. Sábado Santo o Sábado de Gloria. Sábado Santo o Sábado de Gloria. La Búsqueda de los Huevos de Pascua. Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. La Canasta. La Canasta. Huevos de Chocolate. Huevos de Chocolate. Huevos de Colores. Huevos de Colores. Los Huevos de Colores. Los Huevos de Colores. Viernes Santo. Viernes Santo. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Semana Santa. La Cuaresma. Semana Santa. La Cuaresma. La Cuaresma. La Cuaresma. La Cuaresma. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Easter Celebration. La celebración de la Pascua. Cada año se celebra la Semana Santa o la Semana de Pascua, que en inglés vamos a llamar Easter, para los países cristianos alrededor de todo el mundo. Esta es una festividad que se realiza al final de la Cuaresma y la resurrección de Jesucristo después de su crucifixión. La Pascua, como muchas otras festividades en los Estados Unidos, es una fiesta religiosa, pero a la vez es una celebración con un toque muy cultural. Hoy vamos a hablar acerca de esta celebración cultural y religiosa en los Estados Unidos de América. Nosotros no podemos hablar de la Pascua, es decir, del Easter, en los Estados Unidos, sin mencionar o sin hablar acerca del conejito de Pascua. Los conejos, cuyos hijitos o bebés se les llama bunnies en inglés. Los conejos y los conejitos, que le vamos a denominar Easter bunnies, siempre han sido los símbolos de la fertilidad y de la primavera. Es por esta razón que es muy común ver conejitos saltando en los jardines de las casas, especialmente en las ciudades pequeñas que tienen mucho espacio o zonas verdes. Esta asociación de un conejo con la festividad de la Pascua se dice que viene de Alemania y vino a los Estados Unidos con los inmigrantes alemanes. En el pasado, se les decía a los niños que los conejitos de Pascua, los Easter bunnies, dejaban sus huevos para que ellos los encontraran en el día de la Pascua. Actualmente, los conejos de Pascua, los Easter bunnies, no solo traen huevos, sino también dulces para los niños que viven en los Estados Unidos. La noche anterior a la Pascua, los niños usualmente dejan su canasta afuera para que el conejo de Pascua ponga varios huevos. Estos huevos vienen en forma de chocolates o dulces para que los niños los encuentren en la mañana del día siguiente. Los huevos de Pascua están asociados con el conejo de Pascua, pero a la vez tienen su propio significado. Durante la Europa medieval, los huevos eran prohibidos para luego comérselos durante la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de reflexión y un tiempo en el que se renuncia a cosas innecesarias. Así pues, los huevos que eran dejados durante el tiempo de la cuaresma eran a menudo hervidos o preservados para poder comerse después. Al final del día de la Pascua, había muchos huevos para que la gente los pudiera comer. Hay muchas tradiciones relacionadas con los huevos de Pascua durante esta celebración en los Estados Unidos. Una de las tradiciones más relevantes tiene que ver con la decoración de estos huevos. Los huevos se utilizan en juegos como el concurso de los huevos rodantes o hacer que los adultos escondan los huevos en los jardines para que los niños los encuentren. Cuando los adultos escondan los huevos la noche anterior para que los niños los encuentren al día siguiente, es lo que comúnmente se llama la cacería o la búsqueda de los huevos. Actualmente, es muy común ver que algunos dulces ya vienen con la forma de huevos. Otra de las prácticas más comunes durante la Pascua en los Estados Unidos está relacionada con un modesto desfile que se da en las ciudades y el usar ropa nueva para la primavera. Otra de las prácticas muy comunes durante esta celebración tiene que ver con un sombrero de primavera que en inglés se llama el Easter bonnet, el cual es muy común para las niñas y para las mujeres. Cada año en los Estados Unidos, la Pascua es celebrada por el presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca. Esta es una de las celebraciones de la Pascua más grande de los Estados Unidos e incluye muchas de las tradiciones de las que hablamos anteriormente. Una visita del Conejo de Pascua, los huevos rodantes, la búsqueda de los huevos de Pascua y muchos dulces. El Good Friday o el Viernes Santo Es el viernes anterior al domingo de Pascua. Este día es recordado como el día en que Jesús fue crucificado. El Easter Saturday es el sábado antes de la Pascua o el sábado santo, el último día de la cuaresma y es el día cuando el cuerpo de Cristo permanece en la tumba. También encontramos el Easter Sunday. En el domingo de Pascua, nosotros celebramos la resurrección de los muertos, la victoria de Jesucristo sobre la muerte, para vivir para siempre o por toda la eternidad. ¿Por qué usamos los huevos de Pascua o los Easter Eggs? El regalo tradicional de la Pascua son los huevos de chocolate. Estos huevos simbolizan la nueva vida. Los conejos se usan como un símbolo de fertilidad. Ahora quiero que hablemos un poco acerca de la Pascua en Inglaterra. Es muy tradicional comer los Hot Crust Buns, panecillos de Pascua durante el Viernes Santos. Los panecillos tienen una cruz encima, la cual simboliza la cruz en la que Jesús fue crucificado y muerto. Los huevos pintados de varios colores para la Pascua era una costumbre en Inglaterra durante la Edad Media y los huevos usualmente se pintaban con colores brillantes para representar la luz del sol de la primavera. Sin embargo, esta práctica llegó a ser más famosa cuando el rey Edward I decidió darlos como regalo de Pascua en 1290. En la tradicional búsqueda de los huevos de Pascua, los niños deben encontrar huevos de chocolate pequeños que se esconden en los parques y en los jardines. En el Reino Unido se estima que cada año se consumen aproximadamente unos 80 millones de huevos de chocolate. Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Dale un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta presentación dedicada al tema de la Pascua o Easter en inglés. Easter.